Buenas tardes, muy buenas tardes mi gente, Yermi Mercedes de este lado, ya ustedes saben, el Yerminator Para darles la información que lo que estoy viendo es falso, todo eso es falso, no se llueven de eso Eso es mentira, yo estoy activo, estoy trabajando fuerte Me hackean la cuenta de Instagram, por eso Instagram eliminó toda la foto y todo Porque se dieron cuenta que no era yo, me mandaron un mensaje, ya la cuenta la pude abrir esta vez Y estamos activos, no se llueven de eso, son falsedades que quieren hacerle daño a mi imagen Y ustedes saben que yo soy un chamaquito muy luchador A pesar de la cosa mala que requieren de ese a uno, ustedes saben que es un chamaquito de buen corazón Y estamos activos, bendiciones para todos, mis familiares, el loco está activo Estamos trabajando fuerte, esperando la oportunidad que yo nos dé para seguir metiendo manos One Love, el Yermi Néstor, estamos activos, felices, estamos vivos, no se llueven de vainas falsas